hola mi gente cómo están todos te habla Jorge Gouverner yo estoy actualmente haciendo el challenge de 90 días de Body Bye Bye y me ha ido estupendamente bien bueno quiero aprovechar este vídeo para invitarlos a todos ustedes que se unen conmigo al reto de 90 días al challenge gracias por ver el video gracias 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 por ver el video.